Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en Borderlands 2, la parte 16, que voy a seguir haciendo misiones secundarias como en el video anterior, porque como podéis ver, tengo esta aquí aún de nivel 9, tengo, mire, esto ya es exagerado, tengo aquí una de nivel 3, otra de nivel 3, nivel 8, o sea que tengo que hacerlas porque es que si no, no puede ser, voy a ir a hacer esta misma, la de los secretos, la llama eterna, que tengo que ir, a ver, no me tengo que cambiar de mapa, si, entonces porque no, ah, pero no me hace ir con el viaje rápido porque seguramente ahí todavía no he ido a esa zona de mapa, Pero bueno, es raro que siendo de nivel 8, la misión, y yo estando ya al 18, no haya ido todavía por esa zona, pero bueno, como está el cochecito Hola, bienvenidos a la nueva y mejorada estación de scooter, ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales, menos que el año pasado, no, no salgáis No, no, eso no hace falta aplaudirlo Si, supongo que debe ser así, porque yo por esta zona, aparte si, si, ya está todo en negro de que no he pasado por aquí yo He tenido que parar un momento, me estaban llamando, pero si, si era lo que estaba diciendo esta zona Yo no la tengo descubierta, aunque igualmente tampoco, como demonios Que es por el medio de la montaña Espérate, no, debe ser allí arriba, en esa montaña, yo me tiro para abajo Vale, sí, pues debe ser por aquí, sí, justo Sí, y por aquí no he ido, ¿no? ¿Cómo que no? Sí que he estado aquí, entonces ¿por qué no me decía lo del viaje rápido? Vaya tela, vaya tela Y tanto que he estado yo aquí A ver, ¿y ahora qué? ¿Dónde me envía? ¿Viaje rápido otra vez? Trenón, vale, es que espérate un momento Aquí no hay ninguno de viaje rápido Sí, sí que hay, en teoría no, hostia no, claro no La flecha esa es para irte para el otro lado Nada, nada, que me toca ir así No hay gracia, entonces ¿para qué voy yo a los sitios? ¿Para qué los desbloqueo? ¿Para nada? No puede ser Diego en el coche va rápido Vamos, vámonle, a tope Más nitro, dame, turbo, dame, a tope A ver, esto, misión de nivel 8 y voy ya por el 18 va a ser facilísima la misión A no ser que los tíos, como no he ido nunca, estén al nivel 18 Pero es que si yo, aquí he estado, juraría Tejones, vale, yo no Yo juraría que sí Ah, no, 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 esto no me suena Sí, bueno, sí que he estado porque el mapa está como visto Pero no me suena de nada Y a ver, sigue diciendo que me vaya Bueno, voy a coger la misión secundaria Ya que estoy aquí A ver, si ya cojo ya tengo la misión secundaria A ver, ¿dónde está? ¿dónde se coge? Aquí en el panel ¡Qué frío! A ver, pero esta igualmente ahora no la voy a hacer Ahora es la que estaba haciendo Ya que me he puesto en camino Ya la hago No sé que de a medias aquí la cosa Por aquí sí que no he ido por este, bueno, ese trocillo de nada, en verdad Por el resto sí ¡Eh, coche! Sal de aquí Bueno, ya se me ha quedado Ah, no Bien, bien Pero joder, si sí, joder Me podrían haber al menos hecho viajar Rápido un trozo Sí que está lejos Es que a este paso creo que sí Voy a cortar y cuando llegue allí sigo Porque para qué vais a estar viendo cómo voy Bueno, ya estoy en el sitio Que me cago en la leche en verdad Ojalá las hubiese cogido todas de golpe A lo primero Porque es que vaya tontería Porque estoy viniendo a un sitio Donde ya había estado No una vez Dos veces me parece que estaba aquí ya Pero bueno, ya estoy aquí en el sitio A ver qué es lo que tengo que coger Ey, ¿qué pasa, tío? Soy el incinerador Clayton Y tú... Te he visto entrar en la guarida del halcón de fuego Y salir indemne Si de verdad deseas servir a nuestra madre Deberás superar una prueba Usa un arma ígnea para enviar a mis hermanos a la llama eterna Luego recoge sus cenizas y tráemelas Ah, quemar viva a la gente es algo turbio Pero estos sectarios quieren que se lo hagan Son raritos Pues nada, dales el gusto Vamos, vamos ¿Dónde están? Los tíos quieren que los queme Están abollados de la cabeza Bandido De nivel 9 Vaya, de la... De las cenizas ¿Y qué? ¿Esto no te vale? ¿Esto qué es? En teoría No me toques la moral, ¿eh? Ya lo pone explosivo Si es que... No me toques la moral, ¿eh? A ver, espérate Bueno, es que... Parece que de esa no tengo ninguna otra Parece que era esa Entonces, si no es esa Tiene que ser esa por huevos Pero anda, que tenéis que usar el bazooka Bueno, venga, va Poneros, poneros todos aquí en fila Aquí en fila Venga, venga Ahora sí, ¿no? Tampoco Ahora sí Sí, pero vaya gracia De verdad, ¿eh? Colocaros que son los bazookas Y tengo que gastar bazookas Para hacerlo No, espera ¿Qué coño? Dame esto Aunque sea de nivel 8 Al menos no tendré que gastar del bazooka ¿Dónde está? A ver Aquí Como ellos son de nivel 8 En verdad, me da igual Dame 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 Dame, dame las cenizas Una más, va Pues esta misión es bastante fácil Lo único que hay que tener El arma apropiada Pero bueno A ver, si no lo hubiese tenido Me lo hubiese tirado este Con eso basta, joven antorcha Siento la sonrisa del halcón de fuego en lo alto Devuélveme las cenizas No está loco No No está loco No Solo es un poco rarito Un poco Mucho A ver Y me da un escudo Que no va a haber un pimiento Pues este nivel 9 Y una metralleta ¿Qué puede valer más en la tienda? No tengo ni idea Espérate si me lo pones A ver si terminan de hablar Ah, el arma por 4 dólares Pues dame, dame ¿Y esta es otra? Bueno, pues dámela Hombre, con la cara que tiene No hace falta ser muy listo Para saber que Cosas buenas No creo que hagan Vamos A ver Me voy a quitar el franco este Y me voy a poner Mi bazooka Que era este, creo Bueno, ahora no sé Pero Bueno, me voy a poner ese Si, si tienes el ese Porque No llevo otro El otro es de nivel 13 Sí Era este Era este A ver ¿Por dónde voy? Por aquí Pero bueno Es que Esto Parte Por un lado Está bien hecho Que cuando Ya has ido Venga Estén al O sea que cuando vas a un sitio Estén al nivel Que tú estás Pero por otro lado está mal Porque qué Yo ahora vengo aquí Hacer una misión secundaria Si me comen el rabo Es que Ya ves tú No, es que ni los mato ¿Por qué? Para que me den uno de experiencia Para eso me voy Derrota a Brasa Que tampoco me va a dar nada Porque Brasa va a ser Una mierda de nivel A ver A ver Dónde está el Brasa Oh Eh Más hormigas De estas Hormigas Hormiguitas Toma, toma Ya llevo dos Tres Ah no No ha contado Eh ¿Por qué no cuentan estas? O sea Las botas sí Tienen que ser estas Ah vale Que ya llevo cinco No Ah vale Son cinco de diez ¿Y ya no hay más? Ah la Qué putada No quiero más Que así ya hago La misión Enano Enano Ya me ante Pa Necesito arañitas Yo quiero arañas Hombre Bueno Hormiguillas O sea Que digas Casi ya me hago esa También de mientras Eso es lo que me gusta a mí Que por eso las cogí todas Para seguir haciendo de golpe Hacerlas todas de golpe Mira Aquí No, no hay Más Puesto reta Que me dejen a mí tranquilo Oye Déjame subir la escalera Ya podrían ser arañas ¿No? Lo que hay aquí En el sitio este al que voy A ver Un psicópata Joder ya ves tú Un psicópata cabronazo Pero De nivel diez O cuatro de experiencia Me estoy luciendo Me estoy luciendo Es que sí Claro Joder Que si estuve aquí Que venían estos dos Que cuando yo vine La primera vez No veas lo que me tocaron Los huevos estos dos A ver El Brasa ¿Dónde se ha metido? Brasa Da la cara ¿Dónde te escondes? Da la cara Como un hombre Sal aquí Y pelea Lo que yo te decía Estás en el nivel once Vamos Solo le quito 40 Ah pero mira Son hormiquiñas Hormicaña O como coño se llame Saca Sácame más Venga Saca más Mira me falta una Que será No esa no Pues esta Que viene por aquí Aquí Hormiga araña Hormiga araña Vale claro Ahora lo he leído bien Hormiga araña Es Pero no me ha contado Pues que saca más No sacas más ya tío Muy mal eh Brasa El falso ídolo Ya no existe Siento que el halcón de fuego Nos sonríe ¿Lo sientes Joven Antorcha? Mira que rara Esta secta Pero admito Que verlos matar A ese falso dios En mi nombre Ha sido halagador Si lo sé Soy una mala persona Si me voy por aquí A ver Espérate Si me voy por aquí En vez de por el otro lado Encontraré hormiguiñas ¿No? Hormiga arañas Esas Como coño se llamen Digo yo ¿No? A ver Por ahí O por aquí Por aquí Va Que por aquí tampoco he ido Si Mira ahí hay una Ahora que Ya cuenta como 10 O es que ya he hecho las 10 ¿Qué ha pasado aquí? No Y ahora las he tenido que hacer Pero si no Me voy a mirar Las he tenido que hacer Porque si no A ver Este no es Este no es Este no es Este no es No tengo tantas Que Que Esta no es Tampoco Joder Cuántas las que tengo Ah no Si ya fue a mí Pues ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde? El primer No es que no la encuentro Bueno que en teoría Ya tendría que tenerlos Porque estos son esos Y no Ah mírala Si Mata 10 10 Me faltan Las trilladoras Esos Y las pruebas De origen Que no tengo ni idea De que son Pues me gustaría saber Venga Me gustaría saber Dónde están Las arañas Esas Bueno Hay las arañas Los enemigos que me faltan De esa misión Porque la verdad es que No tengo ni idea Pero bueno Como me ha pasado ahora Supongo Como ya la tengo Pues cuando tenga suerte Y le os encuentre Pues mira Ahí estarán Vamos Vamos Falsos ídolos Estas misiones Han sido bastante rápidas De momento En este vídeo Llevo dos No está mal A ver si me puedo hacer Cuatro o cinco Como en el otro día Que decía que había hecho cuatro Pero en realidad hice cinco No sé Hice cinco o seis No me acuerdo cuántas hice Pero sí Cinco seguro Vamos Vamos Dame lo que es mío Tú Loco De la pradera Óyeme Riton Estos tíos son raros Pero por lo visto No hacen daño a nadie Más que a sí mismos Y al tal Brasa Quizá deberíamos dejarlos en paz Y ahora me da otra Pero de nivel nueve Es que no veas Tiene misiones Tiene misiones Este juego La incineración Está próxima Antorcha Pero el halcón de fuego Me ha hablado en sueños Y exige otro sacrificio De eso nada Quiere ver arder A su hijo pródigo El enano conocido Como cerilla Debes llevarlo Al Souring Dragon De Sousherself E incinerarlo En las fauces De la gran bestia mecánica Que allí mora Y como lo cojo A recoger Es nuestro hermano Más devoto Ha inmolado A más de 100 personas En nombre del halcón de fuego Armado únicamente Con una pistola incendiaria Y la fuerza De su convicción ¿Cien? Vale Me ha impresionado Quiero decir Que serían otros Miembros de la secta ¿No? ¿No? ¿Y hay que llevarlo muy lejos O qué? Vamos a ver Hay que cambiar de sitio Eso es que Muy cerca No hay que ir Bueno pues voy a cortar Y cuando llegue Cuando esté cerca Sigo grabando Bueno pues Después de un bastante rato Porque es bastante rato Estoy aquí Donde matas Al tío ese Que te quema Que me costó bastante Casi al principio Juego No es que me haya gustado Venir porque Si estos tíos Se divierten Quemándose unos a otros Quizá no debamos Preocuparnos por ellos Mejor así La verdad No es que me haya gustado Mucho llegar Porque Los bichos Son del mismo nivel Con el que vine La primera vez Pero claro Pues Espera hay que subir Hasta aquí arriba Que hay un buen trozo Toma toma Esto para ti Todo tuyo Bueno y ahora voy a tener Que cortar otra vez Porque para ir al sitio Donde tengo que ir Tengo que pegarme Otra caminata Que flipas Así que voy a cortar Y cuando llegue A devolverle la misión Pues vuelvo a grabar Bueno Antes de ir a A esto A esperarla He estado curioseando Y he visto que tenía Esta misión aquí Que tengo que petar Las cosas estas Este día Mira ahí debe haber uno A ver Eso no cuenta Cómo registrar Un montón Este día tengo que registrar Un montón Es Pero A ver Hay alguno A lo mejor Hay alguno más Pero lo que yo vea Esperate A lo mejor es esto Esto que coño es Hostia Dinerito Ah no Son balas Donde está Donde está el montón No sé Ya digo Dice que hay que registrar Esto Voy a ir al otro A ver Si voy a coger El coche Voy a ir al otro Y a ver Que pasa en el otro Bueno no ¿Para qué? Porque ya veo Que puedo ir por aquí Entonces ya digo Tengo que petar Eso que estaba petando Y tienen que salir Bueno como que he registrado Cinco Ah Vale Esasín Vale vale Sí De nivel 6 Uy cuidado Vale pues ya tengo uno Ya tengo dos Ahí hay otro Tres Pues sí sí Por lo que vea Hay que hacer las misiones secundarias Porque hay un cojón Claro Con las misiones secundarias Será con lo que Te darán cosas buenas Y subirás rápido de nivel A ver Había tres sitios El tercer Ah no Mira ahí hay otra ¿No? Lo estoy viendo yo mal No no Hay otra Hay otra No Lo veo mal No Lo he visto mal Vale pues aquí no hay otra En teoría Ah sí 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 Vale ya tengo cuatro Me falta una Una solo ¿Dónde hay una? A ver si en el otro lado Me he dejado alguna Pero me parece que no Es que las he petado Es que las he petado todas Ah bueno Pero hay otro sitio Al que ir Vale pues voy a ir Al otro sitio Bueno esto ya Habéis visto lo que es Así que en verdad Voy a cortar Porque ya habéis visto Como he cogido cuatro No hace falta que veáis Como cojo la última Y cuando vaya a devolvérsela Al tío La misión Pues entonces sí Entonces ya grabo Usan esos montículos Para guardar sus despojos Eso sugiere una inteligencia similar A la de un primate Ya lo tengo Los llamaré bestias primarias Se lo comentaré a mi editor Entre tanto Vaporeza algunas bestias primarias Con granadas A ver que tal marcha la cosa Con el nombre nuevo Ah que espérate Que las tengo que matar Con granadas Bueno ya he hecho bien En grabar este trocillo Toma Prueba las granadas Que tengo Toma Mi granada Ya está Ala Al editor no le gusta Bestia primaria Chusma ignorante Ya sé Y Feroboros Son las criaturas Más feroces Que he visto nunca Y eso que he visto A un trillador Arrancándome el brazo De cuajo Vivan los recuerdos Reprimidos En fin Ve a probar Que tal les queda el nombre Interceptando proyectiles De feroboros En pleno vuelo A ver si el nombre Les pega Que cabrón Bueno pues a ver Espérate A ver si la tengo Si está aquí Pues voy a hacer esta Y entonces ya cuando la termine Supongo que esto ya será Lo último que me va a pedir El cabrón Y ahí voy a devolverla Me caí Y aquí abajo Por un casual No era ¿No? Cago en Ahora como subo yo Arriba otra vez No tendría que haber saltado Por ahí Es que a quien se le ocurre Saltar por ahí A ver A ver Un sitio para subir Leche Aquí por las cuevas De los bichos Estos Nada No encontraría yo Un sitio Bueno esto aquí parece Que empiece a subir Sí, sí, sí Aquí salgo Hala Toma ya Ole, ole Salió de la cueva A ver ¿Qué es lo que hay que hacer? Desvía reptiles de Pero no sé qué Y esto ¿Cómo demonios Se hace? Si alguien me lo explica Porque por favor No puede ser esto Me envían aquí Pero qué No tengo yo nada que hacer aquí Desvía proyectiles Ah Espera Pero cómo desvía Yo no tengo nada que A ver Tírame algo Tíralo Mira Se ha quedado bugueado Ahora Tírame algo Tírame algo Leche Que tires algo Deja de perseguirme Si yo sé que tiráis cosas Hombre No me fuerces a matarte Es que bueno A lo mejor lo tengo que matar Pero no Es que pone claramente Desvía Pero no me tira Piedras Tírame una piedra Cabón Mira Ahí tengo otro Ah Mira Si me ha tirado Ese sí Tira piedras A ver si es así Si no Es que no sé Como puede ser Tira Tira piedras Oye Tírame pedrolos Así no es A lo mejor es disparándole a la piedra Tírame pedrolos Ferrovero Oye Dispararle a la piedra A ver quién tiene huevos Es que no sé cómo debe ser esto Bueno, voy a cortar A ver si lo averiguo Bueno Bueno, era como yo decía Hay que dispararle Pero Es complicado Al final me he cambiado la pistola Porque hay la metralleta Y me he puesto la pistola Porque claro Con la Metralleta Pues como tarda más En disparar Me hará más difícil ¿Veis? Ya está Encima tengo que matar a 5 Joder Qué pesado está el tío Con esta misión Bueno, pues voy a matar a los 5 Porque total Ya ves tú Matar a 5 Aunque bueno En verdad A ver Bueno, no Por ahí no me van a salir Porque por ahí acabo de venir yo Me voy a ir por este lado Pero voy a cortar Porque total Para que veáis Cómo he matado a los 5 Vale, nada Al final He vuelto a grabar Porque como están aquí Los tengo aquí al lado Aquí tengo 3 ya 4 que diga Madre mía Qué bien va esta pistola Me la tendría que haber puesto antes Si dispara esto Súper rápido Ya tengo 4 Así que Bueno El 5 tiene que estar por aquí Más que nada Lo voy a cortar Porque ya me imagino Que cuando mate al 5 Me irá algo por la radio O me da más faena O me O me dice que ya vaya A tal sitio Bueno A verlo O lo que sea Venga va Uno más Necesito uno Solo uno Me encanta esta pistola En verdad Joder El valor rápido que dispara Más parece Como una Magnum Y con la Con la Con la de esto Con la Con la bayoneta Eh ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? Que no va a haber Ni uno Adentro al pueblo ¿O qué? Por aquí abajo Mira No Es un saco Como coño se llame eso Pero por ahí sí que No Tampoco Pero estoy en el sitio Oye Salga alguno Menuda misión Al final Una tontería Está siendo larga Yo pensaba Que iba a ser un momento Que iba a ser Hacer solo eso Y he visto que no ¿Y por aquí qué? Que por aquí van a estar muertos Porque por aquí ya también Ya he estado antes Y me los he cargado Vaya tela Y no hay ni uno vivo Bueno Vaya tela Pues entonces Si voy a cortar Y ya cuando Se la tenga que devolver Entonces sigo grabando Nah Ni dos segundos Y es que Madre mía Ni dos segundos Y ya me ha salido uno aquí Ala Madre mía Me gustaba Eso de pedo hueso No estaba bien El nombre No estaba mal Por lo menos Es más gracioso Que el de Turusino Ese Como coño Fese antes Bien bien Ahora sí que Puedo hacer viaje rápido Pues ya voy a ir A entregar las dos Al final se ha hecho Largo Porque he hecho esta Pero bueno Con la tontería Antes he hecho Uno o dos Un dos me parece Y ahora Estas dos Pues Ya son cuatro Así voy subiendo De nivel Y voy haciendo las cosas Porque es que Como lo habéis visto Al principio Como os he enseñado Si lo habéis visto Desde el principio Que ya lo habéis visto Que tenía misiones Desde nivel 3 Nivel 7 De publicar el almanaque Seguro que sí Y ya no tienes más No Vale Mejor Mejor Vale Pues la otra Que tenía para entregar Era esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah que no está aquí Para devolver la misión La leche Pero bueno Como en el viaje rápido Se puede ir en un momento Aquí Pues sí Probablemente Antes no había No sé Al menos lo del viaje rápido Aquí no lo habría cogido Y por eso antes No he podido venir Con el viaje rápido Digo yo ¿Por qué me han hecho Venir andando? Ahora un momento Ahora en el viaje rápido Ya estoy aquí Oye Tío Oye Incinerator Incinerator Gracias Antorcha Pronto nos uniremos A Cerilla La incineración Está próxima Es la hora De la incineración Joven Antorcha Hora de sacrificar Infieles A nuestra madre Abrasadora Y necesito A ver Voy a hacer esta ya Para terminar Este vídeo Que supongo Espero que no sea muy larga A ver Me voy a poner Este No Franco no hombre Tenía Esta Esta misma Hostia me vale Oye Pasa aquí Eh No le quito vida Incendio de fiches Y Que Ay Hostia vale Claro que no le estaba dando Me había puesto Pero no me la ha cambiado Claro Eso podría ser algo malo O igual quieren hacer una barbacoa Procura ser tolerante Por ahora Estos tíos no son tan malos Vale Y que Las siguientes están muy lejos Pero no 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 Están por aquí cerca Nada más Si hay tíos por aquí Me van a dar igual Porque como ya ves tú Como son de nivel bajo aquí Vale La siguiente está aquí Ah no Es esto O no Si no Ah no Era un bicho raro Era una cosa rara eso ¿Dónde está? ¿Está aquí abajo? No Más abajo aún No Si Ah está ahí arriba Si 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 Lo que tú digas loco Está loquísimo el tío Es una secta Una cosa rara Este tío Una cosa muy rara El tío este A ver la tercera Espero que no me pida más faena Demasiada faena Incendiar tres efigies Todo está preparado Regresa a mi lado Y que comience el sacrificio humano Vale Eso suena bastante mal Vea eso de la incineración Si las cosas se ponen feas Haré mi aparición Ten cuidado Vale Y Ahora que ¿Cómo vuelvo yo ahí? Fuf Te voy a dar toda la vuelta por aquí Vaya tela Fumba No, no, no Vamos por arriba Si es que no No se puede Hay por aquí encima Pero no, no se puede Una mierda de arma Si A ver, a ver La incineración Si va a quemar vivo el tío Capaz Ya lo estoy imaginando Lo loco que está Capaz de quemarse vivo El Bukongao La primera vuelta Tengo que dar La primera vuelta Para ir a ver al tío No pueden haber escaleras De estas Por todos lados No Tienen que estar aquí Solo Pero bueno Mira, al menos Pasaré por un sitio Por el que no he pasado nunca Pero siguen saliendo De nivel 10 Aunque no haya pasado por aquí Este trocillo Mira, mira Que me suicido ¿Qué hace esto aquí? Psicópata A ver Que he tirado Se habrá caído para abajo Está bueno Pero bueno No creo que sea muy bueno Porque era de poco nivel Así que no puede ser muy bueno Oye, hostia Pero a ver ¿Qué lío me estoy pegando? Oh, me cago en mi Oh Increíble ¿Cómo lo ha liado? Si entonces como Bueno, da igual Voy a cortar Y cuando consiga llegar Sigo Bueno, pues he tenido que cortar Porque Me he perdido un poquillo Y al final Pues lo he cortado Pero ya estoy aquí Venga, venga Ponte ahí Que te vamos a quemar Ah, estamos quemando a otro Estos son los sectarios Estos son unos payasos Como se nota que están a nivel bajo Madre mía Que fácil que es ahora Con lo que sufría yo En el capítulo En la parte 8 Buen trabajo con lo de la secta Te digo una cosa Ser un dios No mola nada Te bebemos la vida Buscador de la cámara Buscador de la cámara Te adoramos Buscador de la cámara Te adoramos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos En su momento En su momento Y mira que pedazos Escudos me hubiesen dado A nivel nuevo Y eso es que No tendría que haber hecho Pues bueno Este lo voy a dejar aquí Si os ha gustado Like y favoritos ¡Suscríbete al canal!